Un hombre que está siendo acusado de herir de bala a otro en esta ciudad fue apresado el pasado viernes por un miembro de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de ICRIN de esta dirección regional noreste, Rafael Antonio Hurtado Tonito de 44 años, residente de la comunidad de La Guama, fue apresado por el hecho de tener una orden de arresto en su contra, en perjuicio del nombrado Manuel Pichardo Peña, quien lo acusa de que en fecha 4 del mes 11 del 2018, le ocasionó heridas de predigones con lesión bascular en pierna izquierda con una escopeta calibre 12 milímetros que portaba con licencia vigente. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.